La Reserva Federal debería mantenerse enfocada en la estabilidad de precios. Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. En medio de una economía agitada y una inflación persistente, la Reserva Federal tomó una importante decisión esta semana al aumentar su tasa de interés objetivo al 5%, aunque algunos han criticado esta decisión, argumentando que la política monetaria debería centrarse en apoyar un sistema financiero que ya se está estabilizando. La verdad es que la Reserva Federal debe mantenerse enfocada en la estabilidad de precios. Es cierto que los mercados financieros han estado experimentando cierta agitación en los últimos tiempos, pero esto no debe ser motivo suficiente para desviar la atención de la inflación. Si la Reserva Federal intenta estabilizar el sistema financiero a través de la política monetaria, podría cometer un grave error. En cambio, la mejor manera de mantener una economía saludable y estable es mantener la inflación bajo control. La decisión de la Reserva Federal de aumentar la tasa de interés objetivo es una medida necesaria para lograr este objetivo. La mayoría de los economistas piensan que la tasa de interés neutral, la tasa ajustada a la inflación, o real, como la llaman los economistas, que equilibra los mercados de capital a corto plazo, está entre 0,25 y 0,5%. Por lo tanto, todavía tenemos algo de terreno que recuperar antes de lograr una política monetaria neutral. Es posible que estemos más cerca de lo que parece, si la inflación tendencial es un predictor más preciso de futuros aumentos de precios que la tasa anualizada de un mes. Sin embargo, es probable que sea demasiado pronto para aflojar. Pero, ¿qué pasa con los bancos y otras instituciones financieras? Cuando las tasas de interés suben, los precios de los bonos bajan, y muchos bancos en problemas adoptaron una estructura de capital que asumía que las tasas se mantendrían bajas, lo que significaba que era seguro acumular deuda pública a largo plazo y valores respaldados por hipotecas. Algunos argumentan que la FAT debe tener en cuenta esta presión al tomar sus decisiones sobre las tasas de interés. Si azotar la inflación significa arriesgarse a un pánico financiero, tal vez, según el argumento, deberíamos hacer una pausa antes de aumentar más las tasas. Por supuesto, esto no significa que no se deba prestar atención a los mercados financieros. Pero en lugar de depender de la política monetaria para estabilizarlos, debemos buscar otras herramientas para hacerlo. En resumen, la Reserva Federal tomó la decisión correcta al centrarse en la estabilidad de precios esta semana. Mantener la inflación bajo control es fundamental para mantener una economía saludable y estable a largo plazo. Esperamos que esta medida tenga un impacto positivo y que los mercados financieros se estabilicen con el tiempo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video de noticias.